Muy buenas tardes, casi noches para Europa Muy buenas tardes tempranas para América del Sur Es un gusto inmenso y un placer volver a recibir a este ser Con un corazón y una sabiduría maravillosas Como buen enseño, como dice él Así que gracias, Javier Pedro, por estar nuevamente en el canal Gracias infinitas por estar en esta conversación tan preciosa A ti gracias por este canal Y por darnos la oportunidad de expresarnos Porque también con tu canal y con tus entrevistas Y sobre todo con entrevistas como más familiares, no tan ortodoxas También abres mucho a que la gente nos conozca un poco más De una forma distinta, muchas gracias Gracias, sí, es lindo esto de estar como en casa Como en el living de casa, conversando Exacto, exacto Es una invitación a eso, abrir las puertas de la casa de uno Para compartir con el resto de los hermanos Así me siento en tu casa, Trixo Bueno, gracias, qué lindo Bueno, hoy tenemos un tema que es una de mis pasiones Que tiene que ver con Avalon y con el Santo Grial Que yo, bueno, que sé que estás muy conectado con toda esa energía desde siempre Y me encantaría que pudieras contarnos, ¿no? Sobre esa biblioteca sagrada de Avalon ¿Qué es la biblioteca sagrada de Avalon? Fíjate que si me hubieras preguntado esto hace un mes Te hubiera contestado de forma muy diferente O sea que realmente tengo que hacer como una especie de explicación previa Para la respuesta que voy a dar Porque es diferente a la que daría hace un mes Y es que estoy escribiendo el séptimo libro El séptimo libro que empezó en el 2016 a escribirse Fíjate si hace tiempo Se llama Corazón abierto Se quedó parado en el capítulo 5 Porque yo hice una pregunta a mis guías Y los guías me contestaron de una manera en que yo no entendía Y me dijeron, cuando lo entiendas, continúa escribiendo Y esto fue en el 2016 Estamos en el 23 O sea que un poco lento he sido para entenderlo, ¿no? Te tuvieron en remojo Sí, esa pregunta que hice Y va a colación por lo que me has preguntado Aunque parezca que no Era que había mucha contradicción En las informaciones de Jesús En cómo si murió en la cruz Y no murió en la cruz Y aunque sé que no es importante Porque ellos me dijeron siempre Que lo importante era el mensaje Y no el mensajero Y tampoco la historia Sino la profundidad Yo les pregunté Y la respuesta era la respuesta que no esperaba Al preguntarle a Jesús En el capítulo 5 de este libro Que empezó a escribirse en el 2016 Si Jesús había muerto en la cruz o no Él me dijo sí y no a la vez Y que cuando yo supiera El por qué sí y no Podría continuar el libro Bueno, pues Mi lentitud Fue de 6 años Y en el momento en que hice La semana senia en Colombia Me dieron la respuesta Del por qué sí y no La expliqué A la gente de Colombia La gente de Colombia lo entendió Y me dijeron Ahora puedes continuar con el libro Entonces En el viaje que hicimos a Glastonbury Este viaje último De hace un mes y medio Al volver Y eso se lo dije a todo el grupo Cuando acabamos en la última comida En Londres Me dijeron que el libro se continuaría Había que escribirlo en Glastonbury O sea que tenía que ir yo a Glastonbury Unos días Para escribir el libro Yo les dije Bueno, vamos a ver Eso es un dinero 12 días en Glastonbury No es como 12 días en Montserrat Que lo tengo al lado de casa Me dijeron que era un acto de fe Y que tenía que hacerlo Entonces me fui a Glastonbury Hace un mes Estuve en Glastonbury 12 días Y ahí me explicaron Lo que era La biblioteca de Avalon Lo que era el Santo Grial Para que yo lo pudiera escribir Y ahora el libro Lo estoy escribiendo Se llama A corazón abierto Memorias de Avalon Y saldrá en el mes de abril Del año que viene Por fin después de 8 años Wow Qué maravilla Qué maravilla La respuesta Que me dieron Nada más llegar Pero claro Que esos son Muchos capítulos Y muchas páginas Donde está María Magdalena José Arimatea Mertín Es Que por encima De todas las fábulas Y de todas las leyendas Está el Avalon puro Y que el Avalon puro No se conocía Porque se habían puesto Muchas capas encima De creencias De leyendas De magia De misticismo Que no correspondía A la pureza Y que eso no era Que estaba equivocado Eso Es que Cada persona Por según la vibración Que tiene Conectará Con un Avalon Distinto Pero que yo aquí Había venido A conectar Con el Avalon puro Que conectaría Con las personas Que tenían que conectar Y que muchas Las rechazarían Por no estar En la línea De las creencias Que hasta ahora Habían tenido Imagínate tú El marrón Que tengo ya Ahí Tamaño Responsabilidad Para escribir algo Que a lo mejor Sea rechazado Por algunas personas Pero eso ya No depende de mí Ni me incumbe Entonces claro El Merlín Que va a aparecer En ese libro No es el Merlín Que las personas Están esperando Porque Cuando apareció Merlín Me dijo ¿Qué Merlín quieres? ¿El Merlín mago? ¿El Merlín místico? ¿El Merlín de las leyendas? ¿O el Merlín puro? Y yo digo Hombre Yo soy un Merlín puro Entonces claro Ese Merlín puro A mí me descolocó Entonces si me descoloca A mí Supongo que el lector Que vaya a escribir El libro Lo va a descolocar Pero eso no quiere decir Que no sea Razón para no escribirlo Entonces La biblioteca de Avalon No es una biblioteca Donde tú ves Y hago una especie De resumen De lo que me explicaron Y de lo que puedo explicar En este espacio de tiempo ¿No? No es un lugar Donde hay libros La biblioteca de Avalon Es el archivo acásico Que hay en Avalon En el que tú Puedes hacer bajar La información Si eres capaz De superar Las creencias Los dogmas Las leyendas La magia El misticismo Y todo aquello Que lo envuelve De un halo Que no es real Pero no es mentira Tampoco Sino que es distinto No sé si me estoy explicando Clarísimo Pero es tan profundo Que yo tengo aún Que desarrollarlo Porque ahora He venido con mucha información Pero tengo que desarrollarla Para que la gente Para que la gente lo pueda entender Pero un poco La biblioteca de Avalon Si me preguntas Es esto Es el archivo acásico Puro Desde el momento En que antes De la caída Y ya no hablo De Atlántida Y Lemuria Porque eso ya no es importante Según me han dicho ellos Sino que es esto Que ocurrió Pero ahora hay que centrarse En la esencia Y para centrarse En la esencia No podemos ir con rodeos Tenemos que ir Por el camino del medio Y eso Es posible Que cause rechazo En aquellas personas Que están inmersas En el ritual En la magia En el misticismo Porque el Merlín Que conecté yo No es el mago Merlín Es el alquimista Y eso es muy distinto Entonces Eso es lo que te puedo contar De la biblioteca de Avalon La vis En que descendió Esa información Y que yo intentaré Plasmarla De la forma Que mejor sepa Para que entienda La gente Que la biblioteca Sagrada de Avalon Va relacionada Con el santo grial Y el santo grial No es nada más Que nuestro espíritu santo Puesto en manifestación En el plano físico Ahí nada Ahí es nada Entonces no sé Si se entiende ¿No? Si Se entiende Se entiende Y además Es una vibración Que llena el corazón Y el alma ¿No? Como Es maravilloso Y es entendible Esto de que Bueno De que Hubo necesidad De contar cuentos Historias Porque había Distintas dimensiones Desde donde se iban a escuchar Y había que Y había que atravesar Ese proceso Me hiciste acordar mucho A ese cuento Este cuento De los diez Ciegos De la India Que le preguntan El elefante ¿No? Sí Es como Es eso Bueno Lo primero que me dijeron Al llegar a Grastonbury Es que tenía que ser Como una caña de bambú Tenía que vaciarme Porque si no No podía conectar Con eso Y lo segundo Es Que no viera Los árboles Como árboles Como portales De conexión Entre cielo y tierra Claro Ahí Ahí fue ya El total Porque ahí Conecté con un roble Me llevaran a un roble Inglés Y ese roble Inglés Me dio Que era O sea Me dijeron Que era Una de las puertas De Avalon Y ahí Me conectaron Con los robles Gog y Magog De Glastonbury Que son robles milenarios Allí apareció José de Arimatea Y Ana La abuela de Jesús Donde me dieron Informaciones De lo que son Las inmortales Luego fui A iglesia de María Magdalena Y me habló De los corazones unidos Bueno Fueron 12 días Que no hubieran desperdicio Y que yo Cada día Decía Bueno A ver qué va a pasar Hoy A ver qué va a pasar Hoy Y bueno Estoy aquí Hace como dos semanas Escribiendo todo esto Para poder plasmarlo Y compartirlo Claro Qué maravilloso Qué maravilloso De qué va a tratar Ese libro O sea Ya has contado Una parte Pero digamos Cuál era Cómo fue El objetivo Por ahí me voy Un poco de tema O no Pero Lo empezaste a escribir En el 2016 Con un nombre No menor Yo creo que el nombre Es el que abrió Todo esto Que está pasando Y estos años Que tuviste que estar En remojo Pero hubo Como un impulso Y una energía Que es la que te marcó Empezar a escribir Este libro Que ahora Como que se Remixó Digamos Por decirlo De alguna manera Pero Pero qué fue Qué fue esa oleada Y qué es esa oleada Hoy Mira Esa oleada Era En que El libro El segundo libro Que era El día que habló con Jesús La tercera puerta Necesitaba La trilogía O sea Faltaba una parte Este Melqui Cuando Abrió El primer libro No sabía que este libro Tenía tres partes Entonces Yo había escrito La tercera puerta Que es la segunda parte Y Jesús Que es la primera parte Faltaba la tercera parte Lo que pasa Que en la tercera parte Lo que me dicen En el libro Es que La primera parte Que tenía que escribir Era la continuación De la segunda parte Pero no estaba maduro Para escribir la tercera parte Y cuando estuve maduro Y cuando era el momento Para escribir la tercera parte En ese momento Que pasaron seis años De madurez Yo no había podido escribir Lo que estoy escribiendo ahora Cinco años antes Eso es lo que me dijeron Por eso La trilogía Termina Con En Avalon Y Se publica en el 2024 Después de Siete Ocho años Sin publicar nada Impresionante Mientras te escuchaba Imaginaba en ese proceso Cómo fue Tu propio corazón ¿No? Tu propia llamatrina Tu propia Tu propia impronta En esta En este avatar Digamos Que estás experimentando En la tierra Se fue como Liberando Puliendo Limpiando Ordenando ¿No? Bueno Ha sido un proceso Imagino que Maravilloso Más allá de las vicisitudes Porque todo proceso Tiene vicisitudes Exacto Ha sido un proceso De todo tipo ¿No? Un proceso De darme cuenta De muchas cosas De entre comillas Sufrir muchas cosas Pero que ya está bien Si lo entiendes Y yo no soy un escritor O sea Yo no tengo 54 libros Yo tengo Escrito 6 libros Y este es el séptimo En prácticamente 20 y pico de años O sea Cuando hay algo que contar O algo que decir Se hace un libro Pero no se hace un libro Por hacerlo ¿Entiendes? No es eso Yo soy un comunicador Vengo aquí a comunicar Hacer mi parte del plan Pero no soy un escritor Que va a escribir libros Ahora Cuando hay algo que decir Y hay algo que plasmar Para que se haga un servicio Pues entonces se hace De alguna manera ¿No? Esa es un poco La diferencia Entonces no es una cosa De decir Yo tengo que escribir Un libro por año Porque tal Bueno, no, no Espera, espera, espera Hay algún sentido Para hacer esto Y el sentido Es este Aprender A que todo tiene su tiempo Y queda igual Que pasen 8 años Porque este libro Escrito hace un año No hubiera sido lo mismo Porque faltaba madurez ¿Entiendes? Entonces eso es lo que Tengo que aprender Para también Poderlo mostrar ¿No? Lo de la paciencia La constancia La tolerancia El darse cuenta De que a lo mejor Tú quieres escribir Un libro Pero no puedes Porque no es el momento Y tienes que ser Consciente de eso Bueno, pues yo En ese momento En el 2016 Quería escribir un libro Y no era consciente De que no era el momento Y mi ego Me hacía precipitarme Y me pararon Así de claro Ya está Y así fue Y así Y te hicieron Practicar todas las virtudes Para llegar a estar listo Vale Pero ¿Sabes qué pasa? Que después cuando reemprendes Lo saboreas Mucho más Yo estoy disfrutando mucho Tengo una paz interior Tremenda ahora Para poder hacerlo Y sé que hace un año o dos No lo hubiera podido hacer Lo sé perfectamente Ahora lo sé Y así estoy disfrutando Un montón Cada vez que me pongo Delante del ordenador Y escribo algo Lo disfruto Y lo deleito Y pienso ¿Cómo será? Cuando lo lea la gente O sea, todo eso Es muy, muy bonito Muy bonito Sí, lo que tienen los libros Es eso también ¿No? Es como Esa comunicación Que uno tiene Silenciosa Con cada ser Que lo lee Que está presente Tu espíritu ahí Está presente Todo eso Que te comunicó a vos Para poder expresarlo Sí, cuando hablas con la gente La gente se siente Identificada con el personaje ¿No? Oye, es que Melky era yo Había un momento En que era yo mismo Porque yo pensaba Lo mismo que él Digo, claro Porque es bajar A la tierra Lo que está en el cielo Pero si tú Tomas un personaje Como un superhéroe No se identifica con nadie Entonces, si por ejemplo Melky tiene miedos Todos tenemos miedo Entonces Es la humanización De esa parte En donde estás explicando Que todos tenemos miedos Porque la valentía Hace superar todos los miedos ¿No? Bueno, pues está un poco por ahí Y este libro Ha superado un montón De miedos del autor Un montón Un montón Que realmente No están reflejados A nivel Evidente Pero que cuando Las personas Lean el libro Dirán Bueno, bueno Hay un poco más Que una historia de ficción Aquí hay un poco más Vamos un poco más allá ¿No? Claro Maravilla ¿Qué es lo que Avalon está queriendo A través de A través de esto Que has vivido Y estás viviendo Ese Avalon puro Eso que Que tiene que ser manifestado En este tiempo Porque se ve que debe ser El tiempo para ¿No? Sí ¿Qué es lo que Quiere traer? Mira Lo que quiere Perdona Lo que quiere traer Avalon Pero con todo respeto No quiere Parafernalia No quiere Parafernalia Porque eso Distrae Retrasa Es decir La pureza Por encima de todo Aunque te perjudique Personalmente Eso es muy duro Porque el que aparezca La pureza Aunque eso Sea para que Se descubra Tu personaje O tu ficción Es muy duro Y hay que estar Muy 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 Maduro Para ofrecer La enseñanza Por encima De tu creencia Por encima De tus límites Es decir Toda la parafernalia Que nos hace perder tiempo Y que nos hace caer En la magia Avalon No lo quiere Pero lo va a respetar Porque No es que no lo quiera Es que no Avalon No es eso Avalon No es la magia Avalon No es el misticismo Avalon No es Aquello Mágico Que es Irreal No Avalon Es la profundidad Para que el corazón Y el amor Se expresen En todos los momentos En todos los lugares En todas las circunstancias Y bajo todos los prismas Pero claro Para eso Tenemos que hacer Una metamorfosis Y no sé Si todo el mundo Va a aceptar La dureza Y la contundencia Del Avalon Por encima De cualquier ritualística De cualquier Misticismo Y de cualquier creencia Y ahí está En juego En que podamos entender Que nos jugamos mucho Todo lo que sobra Todo lo que no es amor Todo lo que no es pureza No existe Y lo hemos creado nosotros Y eso a veces No es fácil de asumir Claro Se desarma todo Se desarma todo Se desarma todo Y aclaro Aquí el miedo A que se desarme Lo que yo he armado Pues ¿Qué hago? Pues nada Pues evidentemente Una caña de bambú Una caña de bambú Vacíate 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 ¿Tú qué Merlín quieres? ¿Quieres un Merlín Mago? Bueno Ya te lo presento Pero no es el Merlín Real Ahí es donde estamos ¿No? ¿Estás ahí? ¿Crixi? ¿Hola? Creo que te fuiste No sé No te escucho ahora Se quedó la imagen congelada No sé si tú me escuchas Si no me escuchas Escríbeme en el chat Porque yo no te escucho nada Te he visto Está la imagen congelada No sé si Si se ha caído la línea O qué Ya me dices Vale Bueno Estoy aquí solo No sé si me escuchas Pero bueno Supongo que me escuchan Los demás Cuando hablamos de Merlín Vale Hablamos de la magia Bien La magia Para los Los maestros Es dual Viene de un mundo dual Por eso está la magia blanca Y la magia negra Entonces La magia viene de una intención Si tú la intención La pones para ayudar A través de unos ritos Unos rituales A través de oraciones De invocaciones De velas De lo que quieras Esa magia A través de la mente Proyecta esa positividad Para que eso se transforme La magia negra Que es Oye ya has vuelto Vale Volví Si se cortó la luz acá Pero por suerte Siguió Yo seguía hablando Muy bien La magia negra Que es la que nos respeta El libre albedrío Y entramos en la dualidad Pero es que aquí Merlín Cuando acudió Y me habló Con mucho respeto Porque sabía Que me iba A cortocircuitar Mis creencias Habló de la alquimia Y dice que en la alquimia La magia no existe Porque en la alquimia No hay intención Y en la magia sí Y cuando hay intención La intención es Hacia la parte De ayudar y unir Que sería la magia blanca O la parte de destruir Que sería la magia negra Pero el alquimista Es alquimista Con su presencia Sin hacer nada Transforma todo Entonces me llamó Merlín y me dijo Ahora voy a hablarte Del Merlín alquimista Del que nadie quiere saber Porque hay que hacer Un trabajo interno Y es mucho mejor Hacer un trabajo externo Y pedir Que crear Por lo tanto Y ahí me habló Durante mucho tiempo De la creación De la alquimia Me lo comparó con Jesús Que era un alquimista Y no era un mago Y que el mago Es un nivel de conciencia Que está muy bien Pero que quería Quería hablar del mago Me podía hacer una enciclopedia Sobre el mago O quería hablar del alquimista Yo le dije por supuesto Del alquimista Porque yo no quería Continuar Con los mismos libros O creencias O leyendas Que hasta ahora Si es que tenía Que explicar Lo que es la biblioteca De Avalon Y ahí me lo explico Muy bien Con ejemplos Que en algún momento Podrán sorprender Al lector Que esté esperando Un Merlín mago Y que se va a encontrar Con un Merlín Distinto Precioso 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 Es un ejercicio Maravilloso Además De poder ir Como disolviendo Las capas Que tenemos Todas estas Que hemos creado Para encontrarnos Con esa pureza Que es lo que somos Al fin y al cabo Claro Pero es que hay capas Tan profundas Que parece que son Nuestras Y que no son capas Y claro Ahí están Las más complicadas Las capas superficiales Son las más fáciles ¿No? Miedos No puedo Pero cuando hay una creencia Arraigada Que crees que es verdad Y crees que eres tú Para sacar esto Esto es más complicado Y este libro Creo que va a hacer eso Incluso Que se va a rebelar Contra eso Bueno Ya está bien Es lo que te tocó Pero Claro Porque las partes Las partes Que uno las ve Como positivas En uno Como que uno Se ha sentido Como hasta Orgulloso De esas partes De uno También son Lo que hay que disolver ¿Verdad? Es como Claro Entonces Eso es lo que cuesta Más claramente Pero bueno Es tiempo de soltar Todos los apegos Claro Y sobre todo Una cosa Que yo me he dado cuenta Que aún tengo que escribirlo Y no sé cómo lo voy a escribir Porque es un poco duro también Ese romanticismo místico Que hay de Encumbrar a María Magdalena Como algo ¿Sabes? Místico Que nos hace perder La esencia real Esto me lo han cortado De raíz En todas las canalizaciones Tanto de Jesús María Magdalena José de Arimatea Es decir Vamos al real Bajad aquí Dejad la forma La parafernalia Porque eso Nos está retrasando Y claro Esto como Esto como lo plasmas Sin herir Susceptibilidades ¿No? Es un poco complicado ¿Eh? No es fácil esto No, claro Pero bueno No me cabe duda Que han elegido A la persona más indicada No, o sea Tu temple Tu equilibrio Tu mirada Tan esceña En realidad ¿No? Como que Que está disponible Siempre para Para seguir avanzando En ese proceso Entonces esto Entonces esto Me parece que Esto es la persona Más indicada Para poder hacer Este cambio De paradigma Bueno Muchas gracias Gracias Yo intentaré hacerlo Con toda la honestidad También me han preparado Para la adversidad Porque evidentemente A veces las verdades No gustan Y también me han preparado Para que Esté tranquilo Porque si ellos Me han dado este mensaje Será por algo Y las reacciones Ya no dependen de mí Sino de cada persona Que la puedo leer Se va a hacer Con mucho amor Con el máximo respeto Que se puede hacer Por todo y por todos Pero lo que yo no puedo hacer Sería Maquillar algo Para quedar bien Delante de los demás Lo siento Pero eso Eso ya lo he dicho Alguna vez Y no lo voy a hacer Ya no es tiempo Para eso Realmente Es un placer De verdad Y además Es tan potente Yo me doy cuenta Que Que Ábalon Tiene una potencia Y una fuerza Tan impresionante Una anécdota Personal Chiquita Yo tengo Tengo un manzano En casa Muy pequeño Todavía Y sin embargo Cuando yo lo abrazo Siento Toda la potencia De ese ser Tan profundo Tan profundo Que me conecta Te digo que yo hago Un viaje a Ábalon Cuando lo abrazo Es impresionante ¿Sabes por qué? Porque me dijeron Que hay una red arbórea Que está unida Que está unida Y estuve en la abadía Con los manzanos Y me dieron la explicación Del por qué La leyenda De Adán y Eva Con la manzana Porque no fue una naranja Ni una pera Fue la manzana Y me explicaron Qué relación Entre la manzana Y el libro Con lo cual Todo eso Me lo dieron Debajo de un manzano De verdad Es que hay cosas Que he vivido Que las voy a Cuando yo las asumo Un poco Porque tengo que sentar Las tengo que explicar Pero es que cada día Era algo nuevo Me habló una encina Me habló un manzano Me habló un roble Y sobre cosas Que prácticamente No tenía ni idea Que no podían ser Mi imaginación Porque va más allá De lo que yo pueda imaginar Entonces bueno Todo eso La red arbórea Es muy potente Porque está Toda unida ¿Entiendes? Y cuando estás delante De un roble Como yo he estado Ya no es abrazarlo Es que abrazarlo Lo de menos Es quedarse ahí Y decir Bueno A ver Enséñame Lo que puedas enseñarme Estoy aquí Abierto Y tú no sabes El roble Lo que te puede enseñar Te puede mostrar Una encina Que había en la abadía Que era espectacular Y luego La encina del roble Y luego un manzano El manzano Había como Veinte manzanos En la abadía Que iban directamente Al tor Y ahí me explicaron Lo que significaba Que Eva Eva mordió la manzana Y esa explicación Da por el traste A todo lo que puedas Hablar De la culpabilidad Y de fuera del paraíso Y todo eso Que cuando la gente Lo lea Lo va a entender Perfectamente Lo va a entender Perfectamente Porque es que es obvio Yo digo ¿Cómo no me había dado cuenta De eso? Porque claro Porque tu consciencia No abarcaba Te lo han enseñado ahora Pero a ver Tú pretendes saber eso Si tu consciencia No la abarca ¿Quién te crees Que eres tú? El señor Manzano O el señor Roble O el señor Encina Te han dado Unas lecciones Que ahora ver Cómo tú Humano Lo plasmas En un libro A ver A ver qué Un desafío maravilloso Muy movido Pero muy agradecido Porque Avalon Para mí Fue un antes y un después De verdad que sí De verdad Sí Claramente Hasta se te nota En tu energía En tu aura Estás Se te nota Ese proceso Porque de verdad Estás más luminoso Que nunca Mucho más Como Más Celeste Que nunca Por decírtelo De alguna manera ¿Sabes qué pasa? Gracias También estoy un poco inquieto ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo ansiedad Por escribir Y no tengo tiempo Y me dicen Tranquilo Lo que está en tu interior Cuando te pongas Va a salir No se va a perder O sea Es como Aquello de Tengo que escribirlo Se me va a olvidar Se me va a olvidar Se me va a olvidar Y dicen No Llegamos allí Todo eso está en tu campo áudico No está en tu mente Cuando te sientes Y digas Ahora voy a escribir Saldrá todo Tomé notas En un blog Tomé de todo Pero es como si Mi parte humana Tuviera prisa Para que no se me olvidara Lo que viví ¿Sabes? Entonces me dijeron No No funciona así Tranquilo Ya lo has vivido Ya lo tienes Ahora Cuando sea el momento Ya lo escribirás ¿Sabes? Y mi parte humana Aún se revela Un poco ahí Me imagino Claro que sí Uno todavía tiene La vieja mirada ¿No? En esas cosas Claro Que no se olvide Que no se olvide Anoto Algo Voluntar Me dijeron No, no, no Eso ya está en ti Eso ya Aunque pasen dos meses Cuando te pongas a escribir Saldrá perfectamente La información ya está Bueno Fue un viaje interior ¿No? Fuiste solo Digamos No fuiste a hacer Ningún taller Ni ningún encuentro Por primera vez En casi 15 años No fui en grupo Fui solo Iba de incógnito Y había mucha gente Que me reconoció Aunque iba con mi gorra Y mis gafas de sol Ahí hubo un grupo de Argentina Que me encontró La Capilla Mariana Magdalena Luego había un grupo De España Que me encontró En el Chalice Es decir La gente me fue encontrando Me fue pidiendo fotos Y me fue reconociendo Pero muy respetuosa Yo iba solo Para hacer mi trabajo Pero claro Es un lugar espiritual Y era normal Que alguien me reconociera Evidentemente Entonces yo simplemente Nada Simplemente entré a la conversación Y muy bien La gente muy contenta Me decían Que bueno Que hacía allí Les dije Que estaba escribiendo un libro Y que bueno Que estaban allí Porque me seguían Y veían mis vídeos La gente siempre Muy muy amorosa Y muy respetuosa Conmigo La verdad Divino Qué bueno Y estás por hacer Un viaje igual Ahora Para Para allá ¿Verdad? O sea Con grupo Sí Bueno Ahora Aquí en agosto Son vacaciones Porque es verano Estamos a 40 grados Estamos en una hora De calor tremenda Un horno El 4 de septiembre Vamos para Israel Del 4 al 11 Entonces Como viene mucha gente De Sudamérica Yo pensé Si la gente quiere Aprovechar el viaje Hacemos Israel Y luego Al cabo de una semana Hacemos Glastonbury Entonces vamos a ir a Avalon Y los voy a llevar A esos lugares Donde me enseñaron Tantas cosas Donde les voy a hacer Vivir el libro Pero físicamente ¿Entiendes? Ah, maravilla Divino Cinco días en Glastonbury Donde iremos a todos los lugares Que luego saldrá el libro Más tarde Pero vamos a hacer Como una especie de workshop Del 18 al 22 de septiembre En Glastonbury In situ allí Entonces hay mucha gente Que viene a Israel Se queda en Barcelona Y luego nos acompaña A Glastonbury Qué bueno Antes de eso Vengo a Chile Cruzo el charco Y vengo a Chile Tres días en el congreso de MSA Donde hago una conferencia El viernes Juntos Hacen una nueva humanidad De una hora Otra el domingo Sobre la flor de Liz Y el ojo de Horus Y el sábado En el hotel San Francisco Hago un taller de cinco horas Sobre el legado de María Magdalena Y Jesús De nueve a dos de la tarde Esa es mi contribución Para Chile Ese fin de semana Veinticinco Veintiséis Y veintisiete Y después En octubre Tenemos un viaje a Asís A Italia Para ir A donde estaba Asís Y Clara Las almas gemelas Que trabajaron Que vivieron en el 1200 Y que después Asís Francisco de Asís Fue Kutumi Entonces Ahí vamos a vivir Un trabajo Con la sabiduría compasiva Con las almas gemelas E iremos a Florencia Donde está la flor de Liz Eso en octubre Del veintinueve Al cinco de octubre Del veintinueve De octubre Al cinco de noviembre Y al final ya En diciembre Con mi amiga Y hermana María Elena Vadillo Tengo un congreso Egipto de luz En Egipto En el Cairo En un hotel Del veintinueve Al Del veintinueve Al uno Creo que es Y después Tenemos un crucero Por el Nilo De cuatro días O sea que Todo eso Es lo que hay Perdona Porque me he ido No, está muy bien Además porque Con Xavier Nunca te vas a aburrir Porque tienes viajes Para todos lados Es maravilloso Y luego Para los que no pueden Desplazarse Pues tengo La escuela virtual Que son tres clases Al mes Y ahí estamos O sea que cada uno Si lo sienten Ahí estoy Yo estoy para Servir Y para servir Hay que moverse Sí Sí Es verdad Y por eso entiendo Ahora tu Tu preocupación Humana De no tener el tiempo Para escribir Claro Porque tenés Demasiadas cosas Claro Lo que estoy haciendo ahora Escribiendo por las mañanas Y por las tardes Acudiendo a otras cosas Porque es que Si no No lo voy a hacer No lo voy a hacer No, claro No lo voy a hacer Eh, Xavier Yo nunca te pregunté Pero Tú haces Tú haces Este Individuales también Consultas Y no Tú solo haces grupo ¿Verdad? Sí Mira Te digo porque Yo comencé Siendo terapeuta De Reiki Solamente Hacía algún curso Pero Llegó un momento En que me dijeron Tienes que decidir Si quieres continuar Siendo terapeuta O tienes que continuar A nivel grupal Las dos cosas No pueden ser Porque hay que hacerlas bien Y yo dije Bueno Hay muchos terapeutas Bueno Yo elijo la parte grupal Que creo que ahí Puedo ayudar más Porque terapeutas Hay muchos Y muy buenos Con lo cual Yo voy A integrarme En esa parte grupal Y por eso dejé las terapias Pero yo comencé Con terapias Terapias de Reiki Terapias de Con Sanación holística Que era con cristales Con cromoterapia Pero al final Tuve que dejarlo Porque no me daba Tiempo a todo Y ahora no me da tiempo Ya Tampoco me da tiempo Pero bueno Pero por lo menos Redujiste lo que podías Hombre Si alguien me pide consejo O algo Se lo doy Pero no es una cosa Del día a día Claro Qué belleza Bueno Tenés ganas De contarnos Un poco Qué vas a ir a hacer Aunque nos vayamos Un poquito Qué vas a ir a hacer A Egipto Qué vas a ir a hacer A Israel Pues mira A Israel Aunque nos vayamos Un poquito No lo vamos tanto Porque el título Del viaje es Reconectando Con tu Cristo interior Entonces Claro Israel tiene mucha connotación Por el tema de Jesús Jerusalén Toda esa parte bíblica Pero yo voy A la esencia Es decir Por qué Jesús Nació ahí Y realmente Cuáles han sido Los valores Que él dio En los lugares Claro Vamos a conectar Con Kunran Que es la cuna De los esenios El mar muerto Vamos a explicar ahí Los esenios Ortodoxos Y los esenios De evolución Que son distintos Kunran tuvo Un momento muy bueno Y un momento muy mal Vamos a ver Cuál es la diferencia Galilea El cuartel general Del maestro Jesús Donde era querido Donde era amado Galilea La sinagoga Donde Jesús Hacía Las charlas La energía Está ahí El mar de Galilea Donde Hubo el sermón De la montaña Es decir Toda esa parte Está viva Jerusalén ¿Por qué Jesús Duró tan poco O duró tanto En Jerusalén Y por qué Y por qué Lo crucificaron ¿Cuál es la diferencia Entre Jesucristo Y Cristo? La tumba Ortodoxa Y la tumba Real de Jesús Vamos a ir a donde Paz Es decir Vamos a ir Al Jordán Donde Se bautizó Jesús Y haremos un bautismo Allí Distinto Al bautismo Ortodoxo Un bautismo A través De la simbología Del agua Y el fuego Todo esto Lo que se va a vivir En Israel Adecuado A que tú Encuentes Tu Cristo interior Claro A la semana Vamos a Avalon A conectar Con el corazón De la pureza De corazón Que es La nueva Jerusalén Es decir Los dos viajes Están unidos Se pueden hacer Los dos Se puede hacer uno Pero son complementarios Claro Cuéntame Viste Que 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 ahora Los lugares Hay muchos lugares En el mundo Que han tenido Esas energías Maravillosas Y que después Han sido bastante Lastimados Por energías No tan amorosas Sí Y ha quedado Todavía Todavía Pareciera que Gaia Necesita como Sacudirse un poco Algunas energías ¿Verdad? Sí En ese sentido ¿Cómo se combina esto Con lo que estás Con lo que vos haces En cada viaje? Porque me da la sensación De que estás contribuyendo Sutilmente A una liberación A una limpieza ¿Verdad? Sí Pero sin ninguna intención Te explicaré No veo intención De limpiar Pero a mí me dieron La información De que Todos los lugares De poder Conservan Su esencia Aunque se hayan Colocado 30.000 sinagogas 20.000 iglesias O 300.000 creencias La capa superficial Que hay Humana No puede En ningún momento Evitar O anular La capa de esencia Con lo cual Si tú vas conectando Con la esencia Con la esencia Con la esencia Esas capas Van desapareciendo Indirectamente Sin la intención De hacerlo Cuando vamos Con Egipto Hay gente Que viene y me dice Ay es que yo Fui a Egipto Y conecté con la negatividad Digo bueno Pues con quien conectaste Y quien te conecto con eso Porque en Egipto La esencia Es pura Si tú vas a la pureza Si tú vas a la esfinge Y conectas con la pureza Si vas a la pirámide Si vas al templo del Luxor Y no conectas Con la capa O con esa pátina Que hay de creencia Te conectas con la esencia Y eso es un bombazo Entonces todos los lugares De poder Tienen esencia El lugar más puro O luego tienen La parafernalia Pues ahí depende Con lo que conectas Si yo voy a la pirámide Y voy a hacer un ritual O voy a segment Para tener poder Para mí Pues claro ¿Con qué voy a conectar? Voy a conectar Con una cosa Muy fea Ahora si yo voy a conectar Con mi poder interior Y voy a conectar Con la esencia De la pureza de corazón Evidentemente no tiene nada que ver Y es el mismo lugar Es el mismo lugar Ahora Tienes que ver En esa vibración En qué frecuencia estás Frecuencia alta No te preocupes Vamos a la esencia Frecuencia baja Encontrarás cualquier porquería Que allí se haya hecho Ya está Es así Es así De alguna manera Es una Es como un medidor De tu frecuencia Con lo que te encuentres Claro Mira Hubo un viaje Yo soy muy respetuoso Con el trabajo E intento no condicionar A la gente Cuando entra A los lugares de poder Pero hubo un viaje Que fue un poquito durillo En donde había una persona Que siempre lo veía Todo negativo Que siempre estaba En el punto De que Se iba a ensuciar De energía Entonces En la pirámide Entramos Y me dijo Uy yo aquí no entro Porque hay energía negativa Y le dije Mira la pirámide Nunca se guarda Las energías de nadie Sino que condensa Y expande Las energías propias Si tú estás viendo Negatividad Eres tú misma La negatividad Que está potenciando eso Por lo tanto Tú misma Ya lo dijo nada más Y entró O sea Muchas veces Se condicionan Porque a lo mejor Es un monumento antiguo Porque ¿Qué habrá pasado? Mira La pirámide Es una pirámide Y depende De cómo tú entres Te va a tratar Si tú entras Con negatividad No te va a dar Regalitos De positividad Porque la frecuencia No es afín No es afín Entonces tú ¿Cómo vibras? Alto Vale No te preocupes Ya verás Lo que la pirámide Te va a dar ¿Qué vibras? Bajo También te va a dar Pero es afín A tu nivel de conciencia ¿Entiendes? Y eso en todos los lugares De poder Los lugares de poder Siempre guardan Una pureza Que ningún humano Ningún humano Puede transformar Ni puede manipular Yo soy la puerta abierta Que ningún hombre Puede cerrar Entonces Si es la puerta abierta Que ningún hombre Puede cerrar Yo iré a esa puerta abierta Y voy a intentar Conectar Con la esencia Si es que mi pureza Lo permite Que a lo mejor no Pero no voy a decir Uy Qué negativo es este lugar Porque evidentemente Me estoy condicionando A ir a la superficie Que no tiene nada que ver Con la pureza del lugar Claro Totalmente Es así Javier ¿Cuál es la relación Ahora? Cuando hablaste De que era un Que ir a Israel Y ir a Grastonbury Era como Como Estaba conectado Sí Hablaste del Cristo interno Hablaste del corazón ¿Podrías hablar Con cierta Un poco más Profundamente De esta De esta relación Entre Jesús María Magdalena El Cristo interno Y Avalon Y Avalon Sí Perfectamente Perfectamente Porque mira Cuando Jesús Aparece En Palestina Él habla De la Nueva Jerusalén Y él viaja Y él viaja con José de Arimatea En esos Años Pérdidos De Jesús Que no están perdidos Sino que viaja Al sur de Francia Al centro de Francia Y al norte de Francia Con los druidas Luego viaja Al sur de Inglaterra En Glastonbury Se va a Irlanda Y allí es donde Él prepara La Nueva Jerusalén Cuando él Está a punto De marcharse De este plano Se van Se van Todos los esenios Para el sur De Francia En la zona De Burgarac Que ahí Enclavan los esenios Y se van Luego a Glastonbury Quiere decir Que ellos salen De Palestina Porque una vez Que se ha dado El mensaje Ahí no hay nada Que hacer Es la vieja energía Y ya no tiene que ser La Nueva Jerusalén Está en otro lugar ¿Y cuál es el cuarto Chacra de la Tierra? La Glastonbury Stonehengein Y la parte de Irlanda La parte de la capital De Roslin Todo eso Allí estuvieron Los esenios Unidos Con los celtas Y con los druidas Juntos Lo que pasa Que esto no se habla Entonces Ana, la abuela de Jesús Oceana y Matea Los hijos de Jesús María Magdalena Y toda la familia Se distribuyeron Entre sur de Francia Sur de Inglaterra Y la isla de Irlanda Qué maravilloso Divino Como Y cómo Y cómo se Se juntan En nosotros Esas dos energías Porque ese será el viaje O sea El viaje externo Y el viaje interno Que tú Acompañarás A las personas Que hagan el viaje contigo A hacerlo ¿No? Exacto Esas energías Van dirigidas A aquellas personas Que quieren encontrar Su esencia Y para encontrar Y para encontrar La esencia Hay que soltar Todo aquello Que no es real Y aquello que no es real Es todo tipo De creencia Todo tipo De adicción Todo tipo De inercia Que no nos lleva A la felicidad Y eso está muy Muy involucrado En la biblioteca De Avalon En donde la magia Desaparece Para que aparezca La alquimia Y ahí es donde Va a sorprender bastante Todas las leyendas Del rey Arturo De Ginebra De Merlin De Morgana Merlin me pregunta ¿Y por qué Tantos personajes? Si Morgana Merlin El rey Arturo Son parte de ti Forman parte de ti Sois uno Cuando tú te posicionas Por Merlin O por Morgana Te estás limitando Te estoy diciendo Un poco El principio Que a mí Me intentó Equilibrar Para que yo pudiera Aceptar lo que me estaba diciendo ¿Entiendes? A partir de ahí ¿Qué importa Lo que es Merlin? Si Merlin es mucho más Me dijo De lo que Yo te pueda decir Porque tu nivel de conciencia Aún no ha llegado al máximo Yo estoy limitado Me dijo Porque tú estás limitado No porque yo esté limitado Porque yo me puedo Me puedo presentar De muchas formas Pero hay formas Que aún tú No puedes aceptar Pero voy a presentarme En formas que puedas aceptar Y que eso Va a repercutir En el futuro De la visión De Avalon Muy fuerte Muy fuerte Claro Muy Y bueno Yo intenté Resumir Y entender Pero claro Ella me dijo Hay muchas cosas Que no te puedo explicar Porque tu nivel de conciencia No lo permite Y evidentemente que sí Solo faltaría eso Sí, sí Es como Como los niños En la tierra ¿No? A los niños Se les cuenta ciertas cosas Y después se les va contando otras Es como Exacto No puedes pasar Del jardín de infantes A la universidad Porque habría cosas Que no comprenderías Exacto En el mundo interior Sucede igual Es como Maravilloso Y cuánto amor ¿No? Cuánto amor De parte de ellos Que saben Que nosotros Todavía no podemos Cuando estamos De conciencia Hay un amor Tan tremendo Que me sabe mal No poderlo plasmar No lo puedo plasmar No lo puedo plasmar Porque lo que yo siento En mí En mi conciencia No hay palabras Que yo lo pueda poner Se va a quedar corto Intentaré hacerlo Lo mejor posible Pero es que Es tan tremendo Que me temo Que no voy a poder Plasmarlo exactamente Lo que sentí allí En según qué lugares Igualmente Esto que decís Que Lo expresás Por todos los poros Gracias Todo vos Está Emanando Esa Esa vibración Muchas gracias 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 a ti A ver si no puedo expresar En las palabras del libro A ver si no Seguro que sí Yo creo que sí Que tenés esa cualidad Por eso te han elegido A ti Y hablar Bueno Te iba a hacer una pregunta Pero acá Mariana Goyeneche Te está haciendo una pregunta Así que vamos primero Por la de ella Dice Javier ¿Cuál es tu opinión Sobre la nueva Jerusalén Que se está instalando En América? Por supuesto Es una réplica De lo que estoy diciendo Es que La nueva Jerusalén Que empieza a vibrar Y que la aceptamos ya Después de tantas leyendas En Glastonbury Se está replicando Por efecto dominón Todos los lugares Y entonces Es América Que es La nueva frecuencia De la nueva tierra Desde ahí tira Empieza a ver Como un efecto dominó Que acá hay una ficha Y caen todas Bueno pues ahí va Directamente Y luego esto va a seguir Por todo el planeta Pero Sudamérica Y Centroamérica Están ahora Viviendo esta réplica De la nueva Jerusalén Evidentemente que sí Evidentemente que sí Maravilla Y mi pregunta Te quería preguntar La relación entre Merlin y Jesús O entre Merlin y No sé si se le puede decir Merlin y Sananda No sé O en qué nivel Sí También Han hablado de eso Y hablan de compañeros De viaje Mira A ver Merlin Es esa parte En donde La alquimia Se expresa A través De la metamorfosis Es decir Merlin dice Empieza a entender Que tú La vida No es lo que O sea No es lo que ves Sino pregúntate ¿Por qué lo estás viendo? Porque claro ¿Por qué yo veo eso Y el otro no? Entonces Merlin va A que tú te des cuenta De que tú eres Un creador consciente Y Jesús Te está dando Te dice Que te des cuenta De que tú Eres amor en acción Entonces Merlin se encarga De trabajar El rayo azul Y el rosa Masculino y femenino Lo funde en violeta Y Jesús Se encarga De trabajar El rayo dorado Y el rayo rosa Que es el naranja Que es el servicio Pero son compañeros De camino Los dos Complementarios Totalmente Me quedo sin palabras Te juro Es como si Algo de tus palabras Y la energía Con que están dichas Te sumergen En esa vibración Te sumergen En Avalon Te sumergen En la frecuencia De Merlin De Jesús Es como si Estuviéramos En presencia De ellos Esto es lo maravilloso Por eso es que Uno se le Yo me quedo sin palabras Y a mí me va Me va muy bien Porque como esto Lo tengo dentro No lo puedo expresar De momento Porque está dentro Pues así hago una catarsis También Y hago una metamorfosis Personal Que también me va muy bien Claro Qué bueno Qué bueno Me alegro tanto Bueno Estamos a 50 minutos De nuestra conversa Ya queda menos tiempo O sea Yo me pasaría Una tarde entera Conversando contigo Pero lo voy a dejar Para cuando viaje a España Venga Claro Con un besito Allí Lo compartí Pero Pero ahora En este rato Que queda Para este Encuentro Me encantaría Que Pudieras Contarnos Profundizar Un poco Realmente En En esta Vibración En esta vibración Que Avalon Te trajo Que te trajeron Tus guías Que te Que te Que te Invitaron A escribir El libro Y que ahora Te detuvieron Para escribirlo Y que ahora Volvieron a A conectarte Para que lo hagas Como darnos Una Síntesis De este Proceso Y de esta Energía Y de esta Frecuencia Que trae Esta maravillosa Experiencia Y este Libro Que estás Escribiendo Esta experiencia Me ha llevado A que Cada vez Hay menos Cosas Importantes Cada vez Hay menos Cosas Urgentes Y que La clave Está en Lo esencial Si nos Olvidamos De lo esencial Lo importante Y lo urgente Nos acaparan Y nos Desconectan De la realidad Pensamos Que es lo real Siempre Haciendo cosas De un lado Para otro Siempre corriendo Urgente Importante Y luego Te das cuenta Al cabo de 10 años Que aquello que era importante Ya ni te acuerdas Entonces Lo esencial Es lo que perdura Es lo Es lo que siempre está Y lo esencial Es tu corazón Es tu encarnación Es tu esencia Es tu misión de vida Es ser feliz Es hacer feliz A los demás Y todo lo demás Que es importante Y que pierdes Tanto tiempo En lo importante Te daría Más tiempo Para dedicarte A lo esencial Y para autodescubrirte Autodescubrirte Quiere decir Que hay muchas cosas Que antes Le dabas mucha importancia Que antes Podías incluso Perder la vida Perder el tiempo Perder el dinero Y que ahora No darías Ni un paso Para ellas Bueno pues Aún hay cosas En ti Que crees Que son importantes Y que en el tiempo Te darás cuenta Que te pasa Igual que antes Entonces Es darte cuenta De eso E intentar A ver Y la gran pregunta De Merlin Te dice ¿Qué puedes hacer tú Para hacer felices A los demás Sin la intención De hacerlos felices? A ver Cuidado Es una de las preguntas Que me hace Y que me descoloca Totalmente Claro Pero esto Hay como 8 o 9 De estas De estas Para que yo entienda Que hay muchas cosas Que perdemos el tiempo Que ese tiempo Es irrecuperable Que el tiempo No se pierde Porque aprende siempre Pero que se podría invertir De una forma mejor De la que estamos gestionando Eso es lo que yo La lección Que me traigo De Avalon Y el regalo Que me traigo De Avalon Es este Divino Esas preguntas ¿Las vas a poner En el libro? Sí, claro Hay un capítulo Llamado Merlin Que ahí me descoloca Y me deja Fuera de sitio Y me hace Una serie de preguntas Y luego me deja allí Para que yo vaya Resolviéndolas O sea Todo eso Ya lo voy a escribir Claro que sí Qué lindo Qué ganas de leer Este libro Lo vamos a esperar Con muchísimas ansias Y es cierto ¿No? Como Esto de Sacar la intención Qué Qué valioso ¿No? O sea Sacar la intención Y ser Ser sin intención Claro La intención Te va bien Para llegar a una inercia Para poder ser Pero cuando tú eres Ya no hay intención La intención Te ha llevado a ser Pero llega un momento En que no hay intención Y eso es el alquimista La alquimia es esto Lo aprendí de él No porque yo lo sepa Pero lo aprendí El gran maestro De la alquimia Lo aprendí de él Lo aprendí de él El alquimista El alquimista No tiene intención Es Porque la intención Es distancia Y eso lo aprendí De él Aunque me costó Mucho entenderlo Porque yo venía De la intención Y tal Él me dio Un mensaje Para el mundo Para aquel Que quiera entenderlo En el que el alquimista No tiene intención Ninguna No pone intención Ninguna No tiene La emoción De implicarse Con nadie Porque si no No sería alquimista Y esto es Muy difícil De explicar Y de entender Desde un mundo emocional Y esto lo voy a entender Que explicárselo A la gente Sí, sí Sí, es aprender A mirar Desde otro lugar De uno mismo ¿Verdad? Es eso Me preguntaba Porque a mí Una de las cosas Que me apasionó Y me apasiona Cuando te escucho Tiene que ver Con estas virtudes De las que hablas Y cuando Las asocias Con los rayos Y las asocias Y de que son Todo un camino Hacia Hacia esa completud Digamos Hacia el ser Y me preguntaba ¿En qué estadio Estaría este proceso Con las virtudes En relación a esto De lo que hablas? Bueno Hay mucha relación Es decir Eso sería Yo diría Si es una escalera Es una escalera En espiral Sería un escalón Por encima De las virtudes Para que tú entiendes Por qué son esas virtudes Y no otras Es decir Sería el escalón Que te da la información De por qué son Catorce virtudes Por qué es la frecuencia Catorce Y por qué es la Conciencia crística Es como sería El resumen De decir Y ahora que sabes Todo esto Ahora hazlo Manifiéstate Actúa con artimia Es como Uno más uno Más uno Igual a tres Pues sería El igual a Eso sería Lo que toca ahora De entender Divino Acá hay otra pregunta Y tenemos unos momentos Así que si te parece bien Adriana Vandebelde Dice Xavier Hermoso ¿Sientes que podría llegar A ver una doble venida? No sé bien De qué habla Cuando habla de doble venida La segunda llegada De Jesús Supongo que es esto Digo yo Mira A ver Yo no soy sentencia Yo te voy a dar mi opinión Cuando Jesús habla De la segunda llegada Yo creo que es La segunda llegada Colectiva De la conciencia crística Planetaria Es decir Que el Cristo Llega por segunda vez A manifestarse La primera A través de Jesucristo Y la segunda A través de todos nosotros Para mí es eso Ahora yo no descarto Que él venga otra vez ¿De acuerdo? Si tiene que venir Pero si me preguntas a mí ¿Qué pienso de esto? Yo creo que la segunda llegada De Cristo a la Tierra No debe confundirse Con la segunda llegada De Jesucristo a la Tierra Se habla de la conciencia crística Por lo tanto Si vamos a una colectividad A una unidad Será la conciencia crística colectiva Que si llegó por primera vez Con Jesús Sería por segunda vez Eso es lo que yo entiendo Si la pregunta era esa Adriana Ahora cuando se descongele Trixie Que ha vuelto a desaparecer Que si lo escribes Y es eso Bien Pero para mí Y te digo Que es mi opinión personal Totalmente respetable De todas las opiniones Es que la segunda llegada De Cristo a la Tierra Es colectiva No contemplo Porque el Maestro Jesús Ya dio su mensaje En su momento Y nos dio El plan para la Tierra En su momento No contemplo Que él Que sea el momento De que él vuelva A bajar Físicamente En otros temas Porque volvía a ser negado Intentaría Le dirían que es un impostor Otra vez Con lo cual No tiene ningún sentido Pero si quería Sería la segunda llegada Colectiva crística Del planeta ¿Vale? Hola Hola Volví O sea Si yo estoy en un lugar Donde es bastante factible Que se corte la luz Entonces es todo un lío De que hay que pasar De un lado a otro Ya está Ya está Igual Seguiste contestando Divino Así que un placer Era esto Javier Como si Siempre Un gusto inmenso Un placer enorme Me siento bendecida Con tus palabras Siento que es una bendición Escucharte Sí Amigo y hermano Tan lindo Así le decía A una amiga ayer Cuando le contaba De que hoy Íbamos a tener un encuentro Y yo le decía De verdad Lo siento Un amigo y hermano Del alma Pleno Y aunque no nos conozcamos Físicamente Pero es eso Es maravilloso Bueno ya sabes Que el físico es lo de menos Totalmente Hay una conexión energética O es vibración Afino No Podemos estar juntos Todo el día Y no puede haber afinidad Con lo cual eso no No dice nada Tal cual Así que Bueno Bendiciones Muchas gracias Por tus bendiciones Gracias por toda Esa maravilla Gracias por todo Tu servicio infinito Y bueno Nos vemos prontito Gracias a todos Los que han escuchado Me encantaría Si querés Regalarnos Tu última reflexión Como para terminar De bendecir este encuentro Bueno Yo simplemente Gratitud A todos los que han sentido La llamada de escucharnos A tanto a ti como a mí Porque esto es cosa de dos No de uno solo Gratitud Gratitud para que cada uno Haga su parte del plan Gratitud para que empecemos Ser alquimistas y valientes Porque según Merlín El alquimista Tiene que ser valiente Para ser Sin disimular Sin demostrar Sin no mostrarse Y que cada uno Tenga tanto amor En su interior Que no permita Que otra cosa Viva en su interior Que el amor Simplemente eso Y gracias por tu servicio Y por tu canal Gracias a ti Un placer Un abrazo inmenso A todos Gracias Gracias Hasta pronto Nos vemos la próxima Hasta pronto